Vale, ahora soy el asesino, eh. Ojo, estoy ya. Anda, que tengo machete y todo. ¿Cómo se pone en la linterna? Ah, sí, vale, vale. Ya, ya, ya. Ya me he enterado. Yo no tengo idea de dónde has muerto antes. Yo no me acuerdo. Pero que siempre aparecía en la puerta roja. Sí, veo la luz que sale de aquí, de un cubo de estos. Que sale humo. Oh, he escuchado algo. Una luz. Puta alarma, en serio, me da un susto ahí. La alarma. Oh, sangre por el suelo. Yuju. Vale. ¿Qué es eso? A mí también me vibra el mando. Cuando estoy cerca tú y yo. Es que yo nunca he sido asesino, vale. Vale, pues, ¿por aquí no es? Bueno, no. Es que yo soy tonto y me voy para el otro lado. Oh. Veo carne. Qué mal rollo que da esto, tío, de la carne. Te está vibrando. Oh, 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 oh. Pero puta, lo he retrasado. ¡Qué retrasado que soy! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde va a ser la puerta roja? Venga, que no, que ahí no me ha aparecido Sí Sin Dios, no, no La tiro No ¡Ah, tiro! En realidad no es mi vibra, pero bueno ¡Ah, tiro! ¡Ah, tiro! Sí, me encanta Hijo de Me cago en ti Me cago en ti A mí no se me quitaba de la caja, tío Eso de que te pegase a la caja No se me quitaba, tío Sí, toma, chuches ¿Cuántas rondas hay? Sí, de esto Ok Bueno Hola Yo Eso de que te pegase a la caja Estoy en algún sitio Estoy en lo más cerca que tú te crees, chaval Vale Mira, ¿sabes dónde estoy? Tengo un secreto No sé llegar, pero bueno Me vas a pillar Estoy en el mismo sitio que antes Que en la anterior partida No, pero en la caja que te has subido tú Ahí estaba Sí, te lo prometo, tío Te lo prometo Pero aún te da tiempo de llegar Me cago en ti Yo voy y te lo digo No, si no No me darán los escopetos Me voy a matar 7, 6, 5, 4 Qué susto, chaval Porque se escucha ahí un grito, tío Sí Estoy cagado Estoy escuchando a un niño reírse Te lo juro Estoy cagado, eh Que antes estaba escuchando a un niño Ahí Ahí ¿Lo escuchas? Vale Dime cuando lo escuches Me avisas El disparo No, ya Sí, sí Me cago en ti Ah Lo de la risa Eres tú, ¿no? ¡Cabrón! 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 Sabía que no estaba bugueado Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Tío, lo sabía Es un cabrón Puto tío ¿Qué haces, tío? Se me ha quedado bugueado Ven, sigue el pasillo de la carne Espera, que voy Voy, voy Y te he dado encima, ¿sabes? Y asesinado Y asesino 5 ¿Son igual o qué? Salimos Me cago en ti Sí, tío Me he pegado ahí Unos sustos Bueno, pues Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! Sí, sí